En Bayagüez estamos comprometidos con maximizar la eficiencia y la sostenibilidad en nuestras operaciones de cosecha. Para lograrlo, estamos implementando capacitaciones a los operadores de cosechadora, supervisores, coordinadores y jefes de cosecha. Este programa tiene como objetivo fortalecer las habilidades en la utilización de nuevas tecnologías como lo son el AFS, el autotracker, el piloto automático, el autotour y el antichoque. Gracias a Bayagüez que tuvo esa ganas de ponernos a nosotros a aprender para que las cosas nos salgan mejor, podamos tener una calidad de corte y un mejor rendimiento. Estas nuevas herramientas, nuevas tecnologías que vienen implementadas en las máquinas, vienen supliendo y resolviendo los problemas que presentamos nosotros para estas nuevas variedades con un TSH alto. Y pues ya con estas nuevas tecnologías está ese tema, digamoslo, resuelto. Agradecemos a todos los colaboradores que participaron en esta capacitación, el interés y las ganas de aprender nuevas tecnologías. En Bayagüez trabajamos por una cosecha más sostenible. En Bayagüez En Bayagüez